El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, informó que presentó un estudio sobre el impacto y alternativas para la eventual eliminación de los subsidios a los combustibles. Enfatizó que a Finanzas y al Ministerio y al Presidente, Lenín Moreno, corresponderá tomar una decisión y definir qué opción es más conveniente para el país. ¿Qué significa un menor impacto a los más necesitados, a la población de escasos recursos y un mayor impacto obviamente a los que más tienen? El subsidio obviamente varía, los montos globales varían de acuerdo al precio internacional del petróleo. Teníamos previsto que sea alrededor de 1.700 millones de dólares para el 2018, con la variación del crudo ya está llegando a casi 3.000 millones de dólares. Eso, casi la mitad es diésel y la otra mitad se distribuye en gasolinas y gas. Hay más subsidio en la gasolina extra que en la gasolina super en este momento, la super está cerca a los precios internacionales.